La quebrada Voy escuchando martillo, peleando con unas latas que tendrá que reparar Creo que es una carretilla, la que debe soldar Tiene mala una costilla, hay de tanto trabajar Ha llegado bombela con una pala fatal Se le quebró el mango, no tiene como regal Sonriente silba canciones, mientras busca un clavo Que ha pinchado una rueda ¿Dónde entrará? Reparando, arreglando, soldando Haciendo que funcionen bien las cosas que no quieren funcionar Maestro contima La mañana no es la misma, es extraña Y el sol se ha dado cuenta Y el sol se ha dado cuenta Y el sol se ha dado cuenta El sol se ha dado cuenta Era una gran carcajada De optimismo y de fe Y a los hijos tan grandes Nietos le tienen a usted Que vigila de una estrella Para que les vaya bien Hoy nuestros años susurran En tanta gente que va Por los caminos del tiempo Tiempo que no volverá Sonriente silba canciones Pero tiene que arreglar Tantas lesuras que fallan Y dejan de funcionar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Reparando, arreglando, soldando Haciendo que funcionen bien las cosas que no quieren funcionar Maestro contima La mañana no es la misma, es extraña Y el sol se ha dado cuenta Y el sol se ha dado cuenta Hace poquito que el labrado Pero está ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Reparando, arreglando, soldando Haciendo que funcionen bien las cosas que no quieren funcionar Maestro contima La mañana no es la misma Es extraña Y el sol se ha dado cuenta Hace poquito que el labrado Usted no está 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 Pero viene a veces Usted no está O lo dice la mañana Usted no está